Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mia Rodríguez y esto es ¿Cómo detectar energías negativas en tu casa? En la mayoría de supersticiones, esto es ya hace cientos de miles de años, derivada del instinto humano para tratar de aclarar la lógica, casos que pueden calificarse como extraños pero podemos detectar ambos síntomas que hipotéticamente pueden ayudarnos a detectar energías negativas en el hogar Casi siempre utilizamos muchos términos como mala energía o vibraciones negativas Esto es cuando algo no está a nuestro favor Sin embargo, tener pensamientos negativos es una clara señal de que tu hogar está plagada de malas energías sean supersticiosos o no Eres víctima de la mala suerte, también pierdes constantemente muchos de tus objetos personales Otro alerta para detectar malas energías son el comportamiento de los animales inquietos o nerviosos Tus plantas, por mucho que intentes cuidarlas, se mueren, se secan con facilidad También podemos presentar síntomas de cansancio, estrés, alterar la armonía del hogar Pleitos, gritos, mal carácter, discusiones Nunca tienes ganas de nada y siempre tienes pensamientos negativos Pero si no has notado ninguno de los síntomas anteriores Puedes detectar todas estas presencias negativas a través de un sencillo truco El cual consiste en llenar un vaso de agua Añades con una pizca de sal Y lo pones durante todo el día en la habitación o donde crees que haya presencias negativas Para que esto funcione Debes asegurarte de que ningún miembro de la familia mueve el vaso Después de 24 horas hay que examinar el vaso Para ver si está tal a como lo dejaste o le aparecieron manchas en las paredes Esto entonces sabrás que ahí hay malas vibraciones Bueno mi gente esto ha sido todo por un video más Espero les haya gustado Espero me lo compartas Me regales un like Y si todavía no te has suscrito a mi canal Te invito a suscribirte Y a activar la campanita para que cada vez que suba un video te llegue la notificación